Caso 1. Caso 2. Parte 1. Hola a todas y todos. Seguiremos aprendiendo. Así que, pónganse cómodas o cómodos y disfruten de esta actividad. ¡Acompáñenme! Explicamos sobre las elecciones como un asunto público. En la actividad anterior, has dialogado con tus familiares sobre las elecciones como asunto público. En esta ocasión, explicarás a otras personas con tus propias palabras por qué las elecciones son un asunto público y qué se debe hacer para tomar decisiones en el momento de elegir. ¡Es hora de comenzar! Presta atención a los casos que te presentaremos a continuación. Caso 1. Mary está preocupada y también entusiasmada porque es la primera vez que participará en un proceso electoral para elegir a las autoridades nacionales. Ella está muy pendiente de las noticias con relación al actuar de las candidatas y los candidatos. Por ejemplo, revisa si las propuestas que realizan corresponden a las funciones del cargo al que postulan, es decir, presidenta o presidente de la república, o congresista, pues en la escuela descubrió sus funciones. Ella mantiene informados a sus padres y hermanos porque considera que, al elegir a las autoridades, decidimos el presente y el futuro del país. Caso 2. Ramiro va a la bodega a comprar y el bodeguero José le pregunta si ya sabe por quién va a votar en las elecciones presidenciales. Ramiro le responde que no tiene idea, pues desconoce quiénes son los candidatos. A lo sumo sabe de tres, pero no le agradan por su forma de ser. Además, no tiene tiempo. Un día antes de las elecciones, verá a quién le dará su voto. José le explica que es muy importante informarse bien sobre quiénes son las candidatas y los candidatos. Leer sus hojas de vida y conocer sus propuestas, pues así podrá decidir responsablemente. ¡Ya vamos a iniciar! Dialoga con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Cuál es la actitud de Ramiro con respecto a la elección de las autoridades? ¿Qué opinas de su actitud? ¿A quiénes y cómo afecta con su forma de proceder en las elecciones? ¿Conoces a personas que actúan como Ramiro? ¿Qué les dirías? ¿Qué criterios toman en cuenta Mary y José para elegir a las autoridades? ¿Estás de acuerdo con la última frase que expresa Mary? ¿Por qué? Esa fue la última pregunta. Recuerda que todas tus respuestas deben estar en tu cuaderno de trabajo. Ahora, imagínate que algunos pobladores de tu comunidad te piden que les expliques por qué las elecciones son un asunto público y qué deben hacer para tomar decisiones en el momento de elegir. Puedes elegir un esquema, una silueta, un dibujo, un texto, una historieta, un audio u otro método. Para que puedas preparar tu explicación, revisa las lecturas, los casos y las respuestas a las preguntas. Selecciona las ideas que te permitan explicar lo que quieres decir. Te ayudará a revisar la actividad. Identificamos criterios para tomar decisiones. Manos a la obra. Muy bien, vas avanzando. No te olvides de aplicar todo lo aprendido. Nos vemos en la próxima actividad.